Fío, es sobre tu madre. ¿Mi mamá? Tu mamá ha fallecido, Fiorella. Lo siento mucho. No tengo palabras. Estoy aquí para lo que necesites. Yo la dejé bien. Vamos a la clínica. No me toques. Fiorella. Estoy bien. Mi amor, no tienes que ser fuerte ahora. Tu mamá acaba de morir. Gustavo, voy a estar en el cuarto, ¿ya? Quiero estar sola. Pero, Fiorella. Fío, ¿qué haces? Tenemos que ir al velorio. No voy a ir. ¿Qué? ¿Cómo no vas a ir? Piensa en Bianca. Ella debe estar muy mal. Seguro te necesita. No es justo que estés sola con Fernando. Lo siento, Gustavo, pero no quiero pensar en nadie. Siempre he vivido pensando y haciendo cosas por los demás. Ya estoy harta, ya me cansé. ¿De qué hablas, Fío? Estás muy rara. Ya te dije. No voy a ir al velorio en el entierro de mi madre. No quiero. Pero, Fiorella... Basta, Gustavo. No es algo que esté discutiendo contigo. Solo te estoy informando. Fiorella, mira. Mira, yo sé lo que estás pensando. Yo sé lo que es perder a tus padres. Cuando ellos se fueron, yo estaba igual. No podía creerlo. Repetía en mi cabeza. No puede ser, no puede ser. Esto tiene que ser una broma. Pero no lo es. Es la realidad y tienes que afrontarla, Fío. No se trata de eso. Tu madre también ha sido muy importante para mí. Me gustaría estar ahí. Yo no te he pedido que no vayas. Si quieres, anda. Haz lo que tengas que hacer. Yo necesito salir a correr. Ok. Lo que tú dices, Fío. Ah, más bien... Ya pedí que compraron dos pasajes a Londres cuanto antes. Ahora sí ya no tengo absolutamente nada que hacer en este país. Si quieres, puedes acompañarme. Ya vengo. Está muy mal. Salir a correr ahora... ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? No voy a llorar. No voy a llorar. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? ¿Por qué? Mamá, te estoy hablando. ¿Por qué tienes la foto de la familia de esa mujer? ¿Tú has visto esa foto antes? ¿Te ha dicho algo esa chica? ¿Qué te pasa? No entiendo. Respóndeme, por favor. ¿Tú qué tienes que ver con Mary? Yo no tengo nada que ver con esa chica, hija. No, no sé qué dices. Simplemente la vi en televisión y... Me parecía como familiar, conocida y nada más. Bueno, y luego recordé que era esa chica que trabajaba en Vitalia. Por eso estuve preguntando por ella. Nada más. Todo es una mentira. Todo es una mentira. Eres una mentirosa. Eres una mentirosa. Ay, perdón, perdón. Discúlpame, de verdad. Oye, estúpida, ¿no te das cuenta por dónde caminas? ¡Oye! Tú acabas de chocar conmigo. ¿Perdón? Ay, esta chula fruta encima rajó mi pantalla. Perdón, ¿cómo me dijiste? Muévete, ¿quieres? Oye, ¿qué te crees, ah? ¿Que tú y yo no somos iguales? Tú y yo no somos iguales. ¿Acaso no sabes quién soy? Qué pena me das. No sé qué pasará en tu vida perfecta para andar por ahí haciendo sentir mal a los demás para sentirte mejor tú. Qué triste. Yo no voy a pensar más. Yo no más. Adiós, mamá. Adiós, mamá. Adiós, mamá.